Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 499. Esta es la tercera o cuarta vez que inicio este episodio del podcast y que empiezo a grabar por múltiples razones, razones de los más diversas y de los más absurdas, desde que pensaba que no estaba grabando y luego sí que estaba grabando, hasta que luego me he visto pixelado, en fin, un desastre detrás de otro. Pero bueno, no vengo a contarte mis miserias, sino que te vengo a hablar de un nuevo cambio que he establecido en el proyecto de Atareado.es, esto del truco o trato en Telegram, ¿de qué va? Pues la cuestión es básicamente el tema de apoyar este proyecto, de apoyar el proyecto Atareado con Linux o Atareado.es o como tú lo quieras llamar, de apoyar este proyecto sencillamente. A ver cómo empiezo. Básicamente voy a echar una mirada atrás. Hace algunos años, bastantes ya, decidí pues para apoyar este proyecto, para que la gente pudiera ayudarme a mantener el servidor, para que pudiera ayudarme a mantener los distintos servicios que tengo implementados, para que me ayudara a mantener proyectos como My Weather Indicator o otros proyectos, pues establecí varias formas de apoyar económicamente, que hay otras maneras de apoyar, pero bueno, básicamente distintas maneras de apoyar económicamente este proyecto. ¿Qué maneras? Bueno, pues empecé por PayPal, Patreon y Bitcoin. En Patreon establecí un pequeño grupo que poco a poco ha ido desolviéndose, todavía queda gente que está apoyándolo, lo cual es muy de agradecer. Con PayPal, pues decidí retirarlo y con Bitcoin, pues exactamente lo mismo. Total, que así estaba el asunto, o así estaba el asunto. Hace un poco más de un par de años decidí, pues un poco menos de un par de años, decidí darle una vuelta a todo esto. Y decidí darle una vuelta a todo esto por el simple hecho de que tres formas de financiación, pues era repartir muchos los sitios donde había que mirar, que la configuración, etcétera, etcétera. Me parecía complejo para un usuario que llegara y quisiera apoyar, pues ¿y por dónde? Entonces dije, bueno, pues se trata de agruparlo todo en uno. Y en lugar de apostar por alguno de esos, lo que decidí fue cambiar por completo. Estas son las cosas que me caracterizan por completo. Es decir, en lugar de simplemente utilizar alguno de los servicios que ya estaba apoyando, como podía ser Patreon, pues decidí cambiar y apostar por otro completamente distinto. En concreto, por BuyMeACoffee. Y dirás, ¿y por qué por BuyMeACoffee? Bueno, pues por el simple hecho de que me permitía algunas cosas ventajosas como era el acceso vía API, por un lado, y luego por la facilidad con la que podías establecer un servidor de Discord y controlarlo. Hasta aquí, más o menos, puede ser. La cuestión es que, bueno, pues las cosas no han salido como yo esperaba, ni mucho menos. Y las cosas no han salido como yo esperaba por un simple hecho. Por el simple hecho de que, pues no le he dedicado la atención que yo esperaba. Sí, en contra de lo que hacen habitualmente todos los políticos, que simplemente le echan la culpa a la otra parte, pues no. Aquí la cuestión es que hay que repensárselo, hay que ver las cosas como son y que cuando uno se equivoca, pues hay que reconocerlo. Y así es. Son varias razones por las que me he equivocado y algunas de las razones no vienen al caso, pero básicamente lo más importante es el hecho de dividir esfuerzos. No puedes estar atendiendo a un grupo de Telegram, un canal de Telegram, un grupo de Discord, a Patreon... No puedes estar atendiéndolo a todo. Porque al final, pues bueno, la calidad se ve perjudicada. Así que he decidido darle una vuelta a todo esto y volver un poco al inicio. Es decir, volver un poco al grupo de atareado con Linux, al grupo de Telegram. Y centrarme única y exclusivamente en el grupo de Telegram. En este sentido, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer es cerrar todo lo demás. Voy a cerrar Telegram... Perdón, voy a cerrar el Patreon. La gente que está apoyando por ahí, pues ya no va a poder apoyar. Y voy a cerrar también BuyMeACoffee. Y por supuesto, el servidor de Discord. ¿Y por qué? Bueno, pues porque está bien todo el tema este del apoyo, pero realmente tiene sentido. No lo sé. No sé si tiene realmente sentido. Quiero decir, para mí tiene mucho sentido, pero no tanto el apoyo económico, sino como ese espaldarazo, como esa palmada en la espalda diciendo, lo estás haciendo bien, estás haciendo algo potente y esto es interesante y es bueno para todo el mundo. Y esto es precisamente lo que a mí realmente me llena. Y esto lo he comentado en muchas ocasiones. Digámoslo así. Por ejemplo, cuando alguien retuitea algo, pues bueno, es muy de agradecer porque normalmente la gente no muestra su... No decimos que algo nos ha gustado. Cuando alguien le da el me gusta, pues exactamente lo mismo. Un paso más allá es cuando haces... Cuando escribes algo en Twitter, ¿no? Y dices, oye, es fantástico este último artículo de atareado.es. Bueno, esto todavía me llena más, como te puedes imaginar. Y además es un paso más allá del esfuerzo que te lleva simplemente a darle un botón y decir, oye, me gusta. Pero cuando encima vas a la página web y lo comentas, pues todavía más. Y cuando me escribes un correo, cuando me mandas un mensaje a través de la página de atareado.es, pues todavía es eso el impacto mayor. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que tienes que dedicar tú, el esfuerzo que tengo que dedicar yo, el esfuerzo que hay que dedicar es mayor. Y esto, claro, hay que agradecerlo. Y cuando haces una donación, esto ya es lo más. Y es lo más por el simple hecho de que tienes que meterte la mano en el bolsillo, sacar la cartera, buscar dónde tienes que hacer la donación, cómo tienes que hacerla. En fin, que cada vez se va complicando más. Y esto realmente es lo que más me motivaba a mí del hecho de el tema de BuyMeACoffee o el tema de Patreon. Pero no quiero hacerlo así. Y no quiero hacerlo así porque al final esto es un proyecto en el que mi objetivo máximo es que la gente conozca Linux, conozca todo lo que hay en torno a Linux y todas las opciones que hay, tanto de lenguajes de programación, como pueden ser Python, como pueden ser RAS, que tanto me motivan y me emocionan. Y que es precisamente lo que yo quiero compartir con todo el mundo. Voy a dejar probablemente única y exclusivamente PayPal como método para donación para que quiera donar. Y el resto pues lo iré cambiando. O a lo mejor dejo BuyMeACoffee, no lo sé. La cuestión es que con BuyMeACoffee tengo algunos problemas. Entonces, no lo sé. Al final, no sé exactamente qué es lo que voy a hacer, pero lo que tengo claro es que la parte de la donación se va a quedar muy marginal. Tan marginal que probablemente lo deje en la página web, en la parte de donar, pero en todos los otros sitios lo quite porque realmente ya no tiene ningún sentido para mí. Simplemente tiene el sentido que te acabo de decir. El sentido del espaldarazo de decirte, oye Lorenzo, lo estás haciendo bien. Dicho esto, cuando implementé todo esto, el servidor de Discord tenía muchas dudas. Y tenía muchas dudas por el hecho de que era un esfuerzo adicional, un motivo de fricción más para los usuarios. Es decir, para ti como usuario, tener que utilizar Discord es un motivo más de fricción. Si ya la gente para pasar de WhatsApp a Telegram le supone una fricción importante, imagínate para pasar de WhatsApp a Discord o de Telegram a Discord, la fricción es todavía más. Te obligo a llevar una nueva aplicación única y exclusivamente para entrar a Discord. En este sentido, lo que se me ocurrió era dinamizar el grupo. Y en lugar de dinamizarlo con mi presencia, lo que hice fue dinamizarlo básicamente a través de diversas herramientas que implementé, en este caso en Python, para poder pues mandar consejos cada cierto tiempo, para publicar retos cada cierto tiempo. Y me parecía súper interesante y una forma muy interesante de dinamizar el grupo. Y por ahí empecé a hacerlo. Inicialmente iba bien, pero claro, ahí faltaba pues una dedicación más importante al proyecto. Una dedicación más importante a esto. Y es donde precisamente pues creo que he fallado. Y como he fallado, creo que es cuestión de pues dar un paso hacia atrás para lanzarme hacia delante, ¿no? Lo típico que se dice. Entonces, bueno, pues ese proyecto que implementé en Python y por supuesto que está disponible en GitHub, pues he decidido o decidí reimplementarlo ahora con Rast. ¿Por qué? Bueno, pues porque a mí me gusta programar y es lo que yo quiero hacer. Dedicarle tiempo a la programación, dedicarle tiempo a la divulgación de Linux, dedicarle tiempo a la divulgación de Python, de todos los servicios de Docker, de Podman, dedicarle tiempo a eso. Más que dedicarle o dividir mis esfuerzos en Patreon, Discord, Telegram. Es decir, al final lo que voy a hacer es refundir todo esto, concentrarme todo y apuntarlo todo a Telegram. Pero apuntarme todo a Telegram, pero básicamente desde el punto de vista de que va a ser gratuito para todo el mundo. Es decir, así como el servidor de Discord pues era solamente para aquellos que habían decidido apoyar económicamente el proyecto, pues al final lo que he decidido ha sido pues ir marcha atrás. Es decir, que sea todo gratuito, que todo el mundo tenga acceso y vía libre a acceder y a ver y a disfrutar del contenido que produzco y que el que quiera donar, pues que done. Ya está. Que es básicamente lo que yo quiero. El que quiera darme ese espaldarazo, ese apoyo, ya sea vía mensaje, vía Twitter, vía no sé cuántos, vía un correo electrónico, pues que lo haga. En fin, todo este rollo que te acabo de contar es simplemente para decirte que poco a poco voy a ir cerrando todos los servicios que hay actualmente. Es decir, Discord, Patreon, voy a concentrarlo todo en un solo punto y ya está. Y ahí el que quiera colaborar ya sabe cómo tiene que hacerlo. Dicho esto, y todo esto te lo estoy contando precisamente por el título del podcast, por aquello de Telegram, truco o trato, truco o trato en Telegram. Porque aquello que implementé, como te decía anteriormente, en Python para el servidor de Discord, lo he reimplementado en Rust para el grupo de Telegram. Así que las próximas semanas, bueno, básicamente la semana que viene, mejor dicho, básicamente esta semana, lo que vas a encontrar en el grupo de Telegram, pues va a ser que de vez en cuando se publicará un reto y de vez en cuando se publicará algunos consejos para aprender BAS. Porque quiero, y esto ya lo comenté al principio del podcast o al principio de esta temporada, quiero profundizar tanto en BAS como en Python como en Rust, como en Docker, como en Podman. Quiero decir que quiero profundizar, quiero dedicarle más tiempo, quiero invertir más esfuerzos en todo esto porque lo disfruto muchísimo y quiero que lo disfrutes tú también. Quiero que le saques partido. Quiero que veas que es súper sencillo implementarte una plataforma como la que he implementado para que simplemente puedas compartir con otras personas tus conocimientos, compartir con otras personas por retos, dinamizar equipos, dinamizar grupos y esto me parece una manera súper interesante. Decirte que este proyecto que he implementado en Rust también, por supuesto, está disponible en GitHub, que actualmente lo tengo en un Docker que también está disponible en GitHub, como no podía ser de otra manera. Y es un servicio súper sencillo que está implementado utilizando un framework que se llama Axum de Rust o utilizando una librería o un crate que se llama SQLX y utilizando, por supuesto, Tokio. Tokio que te permite pues hacer llamadas asíncronas, que te permite hacer una barbaridad de cosas. Además, y para que tengas un poquito más de background de todo esto que estoy haciendo, todo esto está implementado utilizando SQLite. Ciertamente que podría haber hecho utilizando PostgreSQL, que es para mí la base de datos de referencia, pero bueno, por las circunstancias he decidido hacerlo así. Decirte que las próximas semanas, por supuesto, documentaré todo esto que he hecho para que otras personas puedan sacarle partido. Porque uno de los proyectos que ya comenté recientemente, una de las nuevas vías de salida para dar o para difundir la palabra de Rust, para hacer de abogado, no es abogado, divulgador, para hacer de defensor del mundo de Rust, es básicamente una nueva entrada, una nueva línea en el proyecto de atareado.es que se va a llamar diario de un crustáceo. Así, así se me ha corrido. Creo que ya lo hablé ya en el episodio anterior del podcast, pero bueno, al final así se va a llamar. Y te voy a ir contando de una manera completamente anárquica pues lo que voy aprendiendo en Rust y las cosas que voy profundizando. Se trata de una manera completamente anárquica porque he visto que lo de Python pues no ha terminado de calar y entonces hay que darle una vuelta a todo esto para que termine de calar, para que la gente lo pueda disfrutar. Así que nada, esto es un poco lo que quería contarte. Quería que vieras el cambio en el que me veo involucrado prácticamente ya en el episodio número 500 y me veo involucrado en todo esto porque quiero meterme más en la parte de divulgación y dejarme de tonterías, dejarme de tontas. Que sí, que si me quieres apoyar pues ahí está, pero que a mí actualmente pues lo que realmente me llena es ese apoyo y no tanto pues todo el lío que he montado para que, bueno, pues no sé exactamente. Así que nada, poco a poco, poco a poco y vamos a darle una vuelta a todo esto para que vaya asentando. Así que nada, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes ya sabes una valoración en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, donde tú quieras será bien recibida. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Telegram mejor que mejor. Un saludo y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.